Buenas, aquí tenemos la suspensión trasera de bici, la amortiguación de DNM, RCP2 si no me equivoco. Sale unos 91 euros, aproximadamente 91 euros. Es de 200 milímetros de largo, 200 milímetros desde aquí hasta aquí. Tiene para regular lo que es la dureza del muelle, rebote, compresión, después aquí también tiene un tornillo hexagonal por fuera y un tornillo interno de llave Allen que supongo que será para el vaciado y llenado de la bombonita. Y después aquí tiene... No se ve, me cago. No se si se aprecia bien. Bueno pone W, N... No, espérate. Ah, no, pone una más, un más, un menos y DNM. Está pedida por Ebay, aunque por Aliexpress también se consigue aproximadamente por el mismo precio. El tema es que yo lo quería un poquito antes que llegara antes, entonces Ebay llega un poquito antes. La verdad que no lo he probado todavía, pero tiene una pinta increíble. A ver si se escucha. Ahí tenemos. Baja un poco eso. Baja, baja porque si no bloquean el vídeo. Tiene aquí una especie de... Para que no entre la mierda, la porquería dentro. Pues esta es la suspensión. Son 200 milímetros de largo. El peso exactamente no lo sé, pero creo que son 500... Sobre 500 o 600 gramos deberá estar pesando. Bueno, la verdad que tiene buena pinta. Ahora la montaré a ver qué tal va, pero... Tiene una pinta increíble. Bueno. Así les hago una pequeña demostración. Vale. Para que vean. Más no puedo apretar porque el muelle, claro, ya con las manos no podría. Más lento el rebote. Prácticamente no sale. Bloqueado. A medida que abrimos, abrimos el paso. No sé si es de aceite de aire o lo que sea, pero... Rebote rápido, rebote lento. Y aquí tendríamos... Lo que viene siendo la compresión. Esto ya sería... Vamos a probar a ver. Vamos, no hay quien lo cierre ahora. Bloqueado prácticamente. Y si giramos hacia el otro lado, pues se vuelve mucho, mucho más blando. Exactamente. Cuesta mucho menos cerrarlo, aunque aún así. No sigue tan blando, pero... Vale. Y después ya tendríamos... La dureza. Que esto ya dependiendo también del peso de cada uno. Hay que... Habría que hacer el sac que se hace siempre montado en la bici. De esta forma... Les trae un manual de instrucciones. Donde les explica... Aquí dice lo que se puede regular. Exactamente, no sé bien, pero... No sé si lo quieren leer. Por si lo quieren leer. Instrucciones, etcétera, etcétera. Aquí explica... Varias cositas. Por si le quieren cambiar el muelle. Para desmontar la suspensión. El mantenimiento. Ajuste de rebote. Algún tipo de medida de... De algo. Ajuste de compresión. Ajuste de rebote. Explica un poquito cómo se regula. Y ya lo demás sería en otro idioma. Bueno. Pues esto es todo. Increíble. La verdad que el precio sale de unos 91 euros. Más unos 20 y pico euros de envío. El precio y la calidad. Relación precio-calidad. No creo que encuentren... Nada mucho... O sea, nada... Parecido. Ni mucho menos. Yo más adelante en el futuro... Le pondré un muelle un poquito más... Más largo. Aprovecharía más... La distancia de recorrido. Que son 5 o 6 centímetros. No lo había dicho. Distancia de recorrido. 5 o 6 exactamente. No sé. Yo creo que incluso hasta podría decir... Entre 5 y 7 centímetros. Calculen ustedes mismos. 5, si no me equivoco... Bueno, esto no, esto no es. Bueno. Pues está la suspensión. Ahora les paso... Donde lo pueden comprar. Y lo pueden comprar... Bueno, yo primero les explico... Lo que me salió exactamente. 91,70 más 28, un 43 de envío. La tienda se llama... Cycling... Cycling Ideal. Pues eso es todo. Tardo en llegar unas dos semanas. Aproximadamente. La verdad que está bastante bien.